¡Suscríbete al canal! Fueron una hija juntos hasta que empezaron los roces y desencuentros para terminar en una pelea mediática que ahora tiene una tercera pata. El nuevo novio de ella, nada menos que el cun Agüero. Pero claro, ellos no inventaron nada. Nazarena Vélez y Daniel Agostini se casaron enamorados en aquel lejano 1999. Pero terminaron de la peor forma, con juicios y peleas que aún hoy continúan. Nicolás Cabré, seductor todoterreno, se casó con Eugenia Tobal y todos pensaron que iba a calmar sus ansias amatorias. Error. Muy pocos meses después, en medio del escándalo, se destapaba con un romance con Eugenia Suárez, con quien ahora espera su primer hijo. El hijo del millonario conoció a Jimena Campisi. Ella quedó embarazada y él se alejó tan pero tan rápido como para recibir todo tipo de reclamos. Estos incluyen obras sociales impagas y reclamo de apellido. De enamorado a enemigo. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero en el caso de estas parejas, el fuego se usa para quemar al otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!